Vamos al nivel especial, al nivel especial de Horizon El cuello largo, ala que paja Se me pasó, la cae, tenía que correr Reiniciamos, reiniciamos, reiniciamos Para chapar, para chapar la ficha, para chapar la ficha No tengo que chocar, ¿sabes qué? No tengo que chocar con el cuello largo, tío No tengo que chocar Pero, ya está bien, bien, bien Corre, bien lo chapé, weón, bien, bien Ya ves, te dije Ahí está Logi, acá está Logi No, vamos a usar arco, no me digas, weón Uy, qué chibre, weón Ah no, este es Goti, este es Goti Mateo, 678, ahora sigue al tío Gracias Mateo, muchas gracias Muchas gracias por ese follow, tío Gracias Mateo, bien, bienvenido, eh, bienvenido Gracias por el follow ahí en Twitch Ha 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 Hay que revisar si hay robotsitos Porque mira, hay varios, eh, son cinco Saludos a Ana Liza ¿Cómo estás, Ana Liza? Ah no, pero a la Lilia ¿Cómo le va? Que chévere, weón Este es, ah ya, todos son personajes de Todos son personajes de Del juego Como en, como en Kratos, ¿no? Como en God of War La música, tío, escucha la canción Escucha la música Ya me dio ganas de jugar Horizon, huevo Saludos a Ali Song ¿Cómo estás? Justo acabo de platinarlo, dice Hace como unos minutos Ay, bien ahí, tío Sí, juegazo, eh Juegazo, juegazo Mira, el, el ¿Cómo hacíamos? Estos no son, supone que son los malos de Del juego, weón Ah, se abrió la, estos santuarios Bueno, no se llaman santuarios, ya Pero son como una especie de santuarios ¿Dónde voy a llegar? Wow, ¿qué pasó ahí? Yo vi el nivel de referencia a la PC2 Dije que se merece el Goti, dice Ah, ok Hijo, no le di Me ganó, me ganó la mano Goti, Goti, tío, Goti No, yo, o sea, puta, no sé, weón No creo que sea un Goti, ah, pero, o sea Pero sí está para, sí está para competir, ¿eh? Saludos a Elvis, el crack ¿Cómo estás? Nuevo suscriptor, dice Gracias, Elvis Bienvenido, muy buenas noches Estas son las trampas, ¿no? Son las trampas de Que puedes poner con el personaje Ah, mira, acá estaba Tendré que avanzar, a ver Saludos a señor Gatuno ¿Cómo estás? ¿Me banean? ¿Por qué te vamos a banear, hermano? Bien, 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 bien Ya tengo dos Tendré que avanzar Por acá estaba gritando un robotsito Ahí está, ¿ya ves? Saludos al amigo el travieso ¿Cómo estás, travieso? Falleció mi tío Fujimori, Jack Estamos en el luto Sí, weón, ya lo lloramos ya Como dos horas le hemos estado llorando Es más, empecé Empecé el stream, weón Pidiendo un minuto de silencio Por el gran Ex presidente Alberto Yukimori Ay, qué bruto soy Ok, cuidado Cuidado con la serpiente Que explota Saludos también dice Es que literalmente Astrobot salvó a la compañía ¿Ha salvado a la compañía? Bueno, no sé Habrá que ver cuánto vendió, ¿no? O sea El juego El juego está jalando mucha gente Sí Pero Habrá que ver Cómo Habrá que ver Si de verdad Ha vendido Ha vendido Lo necesario para salvar ¿No? Igual recuerda que Play tiene que recuperarse Todavía del desastre Que fue Concord Y también tiene que recuperarse Del desastre Que va a ser La Play 5 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 Bien Acá está la otra fichita Saludos a Gotita ¿Cómo estás Gotita? Youtube Soy nuevo Bienvenido Bienvenida ¿Cómo estás? Saludos Muy buenas noches Bueno Acá Me falta Un robotsito Falta un robotsito Ah No Puta Está arriba Creo Igual que el juego Mira Hay que subir Hay que subir Nos al cuello largo El cuello largo Para chaparse Que pajao El nivel de Gato Fuerza También me vaciló Un culo El nivel de Gato También me vaciló Un huevo El de Uncharted También estaba Chévere Sobre todo Su jefe A ver A ver Eso me va a mandar Para allá Pero yo necesito Encontrar Al robotsito A menos que esté Más adelante ¿No? Vamos a probar Si bajo Ya no hay salida Por el pan Que estaba Tres panes Por diez céntimos El kilo de azúcar Costaba un sol En los tiempos De Fujimori Oye no hable A lo mejor No pe Yo pe travieso La firme me está diciendo eso Pe travieso Por favor No compares No compares El precio El costo de vida De hace veinte años Con el costo de vida actual O sea que subió Porque Fujimori No está No No te pases Travieso No seas travieso Ese veneno Más que nada Por la nostalgia Que hace Referencias a los juegos Si Por eso te digo A este juego A este juego Sabes que Necesita Este juego Necesita un DLC Por lo menos El próximo año Con más galaxias Tío O sea Que visite Cinco galaxias nuevas Tío De verdad De verdad Lo que necesita Igualito Igualito Tío Pero con Con más niveles Este Inspirados En sus juegos Uy En las franquicias De De play ¿No? Lunderjau Que paja Que paja Esta es rapidez No mal Esta es rapidez Rapidez Como el arco Está mal El guardón Esta es rapidez Ahora se viene Por el otro lado Ahora se viene Por el otro lado Falta 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 El El De su pecho Uy Mira que rico No Y la guané Ay Bien le di Ya está Ya está Uy Que paja Güey 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 Ya tiene sueño Dice Un 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 Temporal Ja 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 No 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 Que buen jefe Que buen jefe Otra vez Ah bueno Solo faltaba Solo faltaba Ese golpe Solo faltaba El golpe De gracia Uy que chévere El dinosaurio Me vacila Referencias A GTA Eh Puede ser Podría Podría Serse Es que Podría Ser un Crossover Imagínate Con la Cantidad De licencias Que hay Parece Spyro Dice No 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 Parece Si Parece Spyro Parece Crash Si Pero no Es Astrobot Cubiertas De protección De la nave Nodriza Perdón Buen nivel Me gustó Me gustó Mucho El nivel Me gustó Mucho I like it Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Gracias.